A ver, el que ven cuatro, ¿qué ha venido? ¡Joder! A ver, el que ven cuatro, ¿qué ha venido? A ver, el que ven cuatro, ¿qué ha venido? A ver, el que ven cuatro, ¿qué ha venido? A ver, el que ven cuatro, ¿qué ha venido? A ver, el que ven cuatro, ¿qué ha venido? A ver, el que ven cuatro, ¿qué ha venido? Sí, recibido, pero está bastante lejos, cambio. Hay que intentar rodearlos, desde aquí de frente no vamos a hacer nada. A ver, el que ven cuatro, ¿qué ha venido? Arriba en la atalaya. Intentar pillarlo por la derecha, está en la atalaya. ¡Cicuta, cicuta! Encima, encima de la atalaya. ¿Y qué lleva ese camión? ¡Joder! ¿Está muerto el de arriba. Venga. Venga. Venga, Skun, consecuta. Por ahí por la derecha. Por ahí por la derecha he visto uno moverse, ¿eh? Esa es la fotógrafa. Pero hay otro tío más a la derecha, ¿eh? Cuidado con vuestro suento derecho. Ahora, ¡atácale, Skun! Atención con la camioneta. Atención con la camioneta, que se están poniendo belicosos. Son PMC, cambio. Entran refuerzos por la puerta, entran refuerzos por la puerta. ¿Cómo está vivo? Pues venga. Pues venga. Pero si han entrado gente... Los que han entrado están activos. Nosotros estamos activos. Te he preguntado. Antes, tío. Te estamos diciendo que la partida está parada. Mira dónde está toda la gente. Pero los que han entrado están activos. Y nosotros estábamos activos también. Nosotros nos han dicho que nos paremos. Aquí puede estar el conflicto. Y estamos esperando que no digas nada. Pues estamos aquí quietos aún. Ya eso. Tenemos aquí el otro. Ya, ya, ya. Detrás de esa línea de árboles. De la línea de árboles. ¿Vale? En la parte de la izquierda. No, no, no. En la línea de árboles. Ha caído uno. Está sacando el pañuelo. ¿Queda otro donde las piedras entonces? Vale, Spirit y yo estamos rodeándolo por la izquierda. Cambio. No, no, no. No te preocupes. Spirit va por su izquierda. Lo está rodeando. Cambio. Vale, ya ha caído. Ya ha caído. Asalto. Asalto a la base. Asalto a Johnny. Asalto a Johnny. No, es un enemigo. Es un tango. Está muy lejos. Están hablando de nosotros y de que no estamos al alcance de ellos. Pero nos tienen vistos. Atención, atención, que vienen, que vienen, que vienen. Fuego, 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 fuego. No, no. Muerto. Muerto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, ya. ¿De dónde vienes? Amigo, amigo. ¿A quién falta aquí? A ver. A ver, a ver. Milka, Milka. Mira, Milka está ahí. ¿Le falta Rupert o le falta Rupert? El que venga así. Me está soprando mucho aire. Sí, espérate. ¿Es de medio abajo? Sí. Sí, espérate. Han entrado, el Vazbo se acompañaba dentro. Con este aire ahora... Oye, la bandera española no la quitéis, que la duran. ¡Pepiño! Ha entrado dentro, ¿no? He entrado por ahí yo y todos, ¿eh? Ahí es un muerto. Ahí, en esa dirección. En un montículo. Justo atrás del coche. En el montículo. ¿Qué es lo que hay? ¡Toma! ¡Toma! ¿Lo has visto, tío? Joder, a un blanco diminuto. ¡Toma! Siempre ha buscado un cobije. ¡Bien! ¡Toma! ¡Bien! Gracias.